Y más que nada es la emoción de tantos chicos de haber quedado, justo de haber quedado nosotros dos, de tanta calidad que había juntas, quedamos nosotros nomás. Es una emoción por dentro que no se puede explicar solamente con palabras. ¿Cómo te sentís, Nahuel? Yo me siento muy emocionado porque el fútbol es mi vida y es un paso muy grande en mi vida ir a jugar un equipo grande, como digamos, y repito lo mismo que él, de tantos chicos que había, fuimos elegidos nosotros dos y ojalá que tengamos mucha suerte y quedemos. ¿En la prueba cómo llega la noticia? Bueno, no dudaron en ir a esta prueba primero hacia el polideportivo, ¿no? Ni lo dudamos, por lo menos de mi parte, yo ni lo dudé en ir. Y nos enteramos por la subcomisión del Club Acción Juvenil que nos ha llamado nosotros dos y después ha informado a nuestros padres. Nunca dudas en ir, ¿te gusta este tipo de pruebas, digamos? Sí, me encanta. Yo estaba, tipo, decían que iba a ser el jueves y estaba en duda cuando iba a ser y apenas ni lo dudé y fuimos así. Y a mí, tipo, el hombre, el que vino a ver, los chicos, a mí me dijo que jugaba bien y que me hizo jugar dos veces, con sub-17 y con sub-15. Primero jugaba con mi categoría y después con sub-15, con sub-17. Y él me dijo que fin de mes o el mes que viene me iba a estar llamando para que tenía que ir allá, pero yo no sabía qué se iba a hacer. Y el otro día me llamaron y me re-emocioné. Es todo una, digamos, le cambia la vida, ¿no? A lo mejor ir a Buenos Aires, ir a esas primeras pruebas, que vean cómo jugás, no solamente este hombre, sino muchos más dirigentes de allí, de ese club. Y sí, ya directamente la emoción de ir a una prueba acá en el pueblo. Sí, ya es una emoción. Con que te vea un hombre, ya después en el tiempo ya te debe tener en cuenta. Lo más seguro. Si falta alguien o hay un chico acá en Deza, ya está. Te tienen visto. Tu mamá, tu familia, ¿cómo es el apoyo? Y no me puedo quejar, 10 puntos. Todo el apoyo me lo dieron a mí. ¿Es importante en este tiempo recibir el apoyo de la familia? Y para mí, bastante. Más el apoyo de mi familia y mis compañeros. ¿En tu caso, Nahuel, el apoyo de tu mamá, de tu familia? Y lo más lindo, siempre mi mamá está, va, no mi mamá, pero todos, en realidad, todas mis familias siempre están. Y me gusta que me acompañen lo que más me gusta a mí, porque... Pero con el que más estás pegado es con tu mamá. Sí, mi mamá es el que... Yo le dije, mi mamá, cuando me llamaron a mí, me preguntaron, ¿vas? Y mi mamá, sin pensar, lo dijo, sí. Hagamos como hagamos, sacamos plata donde saquemos, vamos. ¿De qué cuadro son, Nahuel? Cuadro, cuadro... Sí, sí. Boca, River... Talleres. Talleres. Talleres de Córdoba, y a nivel nacional, digamos. Y me gusta River. River, ¿bien? ¿Por acá? Talleres también. Talleres de Córdoba, y a nivel nacional. Y... Independiente. Bien. ¿Qué es lo que querés para tu vida? ¿Qué futuro querés en el fútbol? Ser futbolista profesional. ¿Dónde? ¿Dónde? Y... Tanto en la selección argentina, como en algún otro país, Europa, España, algunos de esos países. ¿Cuál es tu posición en la cancha aquí en Dessa? Tres, o sea, defensor y volante por izquierda. Bien. Nahuel... ¿Cómo te ves en el futuro? ¿En qué club? ¿Qué te gustaría para tu vida? A mí me encantaría jugar en Argentina, en la selección, y en un... como en un lugar de... en un equipo de la Champions, por ejemplo, el Barcelona, el Real Madrid... Ojalá que se pueda cumplir. ¿Te gustaría vivir del fútbol? Sí, me encantaría. Bien. ¿El tema de las chicas, de las novias, cómo estamos? Bastante. ¿No hay nada? Hay algo. Se puede decir que sí. Bien. Por acá, Nahuel, ¿hay algo comprometido o soltero? No, solo soltero, pero... Ahí ando. Siempre hay algo. Sí. Bien. ¿Cuál es el de la...? ¿Qué día tienen que estar allí en Buenos Aires? El 17 de junio hasta el 21. El viernes 21 de junio. Una semana. Bien. Qué semana, ¿no? Que va a ser bastante desafiante para ustedes, ¿no? Sí. Mostrar lo mejor, mostrar sus mejores técnicas, su mejor posición en la cancha, ¿no? Sí. El día de domingo, a la mañana, vamos a estar saliendo juntos con nuestras madres para estar el 1 a las 8. Bien. Agradecimientos por estar en esta primera etapa. ¿Alguien para agradecer en particular? Yo, más que todo, le quiero agradecer al Club Acción Jueganil, que de chico es como que es mi familia, porque de los 6 años, no, menos, 4, estoy jugando en ese club y, bueno, los profesores, hermanas, se salen adelante y, más que todo, a ellos, y, bueno, y a mi mamá y a mi familia. Muy bien. ¿Pero ganan algún agradecimiento? Y, sobre todo, y principalmente a mi vieja, que es la que, a pesar de todo, que hay que aguantar al chico, de llevarlo a la cancha, comprarle el choripán, también. Y ese es un agradecimiento inmenso. Bien. A ver, fueron los únicos dos que tuvieron la oportunidad, ¿no?, de saltar esta etapa, esta prueba. ¿Lo vivieron así, lo están viviendo así, o todavía no caen? Yo todavía no caigo. No me lo puedo creer. Y es una oportunidad que no hay que desaprovechar. A mí, en el momento que me llamaron, tipo, le dije, ¿me podés repetir? Porque estaba, no sé, no entendía, es como que estaba en blanco. Y, ojalá, que quedemos, por más que no quedemos, es una gran experiencia para nosotros. Porque, muy lindo. Aparte, vamos a conocer Buenos Aires, vamos a estar en un club, como dijo él, muy conocido. Y es una gran experiencia. Ojalá que tengamos suerte y lo vuelva de repente. El laurinegro, en la acción juvenil, en la primera división, ¿cuál es su jugador preferido, Nahuel? Lionel Gustavante y Ucan Franco. ¿Y en reserva? En reserva, el... Gavitóforo, y el Santi Ulañero. Y Leo Bustamante y Emanuel Testa. Y de reserva, Julián Santiago y Ramela. Bueno, primero que nada, queríamos agradecer a la Municipalidad General de ESA y el Club Atlético Acción Juvenil, de parte mía, y de Nahuel Pelizzari, que estamos becados los dos. Y es una oportunidad que nos vienen dando desde chicos. Que es una forma de aprender hermosa, y no solamente es un club que bate, entrena y listo. Ahí es una familia, y una familia para nosotros. Bueno, mi familia Molina son todos de San Lorenzo, y eso me gusta porque recibo un apoyo muy lindo, muy grande, más que todo de mi mamá. Y mi abuelo, que está en el cielo, que lo quiero mucho, también es de San Lorenzo, y yo siento que él me está iluminando, está tratando de que yo salga bien en esto. Encima, qué lindo es ser... Yo me pongo en el lugar de él, y pienso qué lindo tener un nieto que esté jugando en tu club, en el club que vos sos hincha. Eso me emociona mucho, porque yo pienso que él me está iluminando de ahí arriba. Un lindo pensamiento, reflexión, ¿no? Sí. ¿Lo pensás así? ¿Porque alguien también te lo dijo, o lo sentís por dentro? Lo siento mucho, y me lo han dicho, de que era hincha de San Lorenzo, era muy bueno. Y yo todas las noches me acuesto, y con esto de que me llamaron, siempre me pongo a rezar, y le pido mucho a mi abuelo Quina que me ayude, y que quedemos, porque en realidad él es mi amigo, y me hace falta una compañía, porque yo me voy muy lejos, andas a ver por meses, no por siete. Los dos se acompañan. Los dos se acompañan. Sí. Y vamos a estar los dos juntos, y es lindo tener un amigo, un compañero, que ya conozcas en la cancha. Seguro. Bueno, ya son las últimas palabras de agradecimiento, y de que están viviendo este momento, ¿no? La verdad, que no han tenido la oportunidad de otros, y la tienen ustedes. ¿Qué decir con respecto a esto? Y sobre todo, muchísimas gracias a la familia, que siempre nos ha apoyado, desde un principio, desde que empezamos a jugar desde chico, hasta este punto, en el que es un gran salto para nosotros, en nuestra carrera, futbolísticamente y profesionalmente, es un salto que todavía no se puede creer, para nosotros no lo podemos creer, y el agradecimiento es tanto a nuestra familia, y al Club Atlético de Acción Juvenil. Bueno, muchísimas gracias Diego, en parte de los dos, por este espacio, esta oportunidad de compartir la historia, y te agradezco mucho, en parte mía, y de Nahuel. Te agradecemos mucho. Perfecto, muchas gracias chico. Gracias a ustedes. Gracias.